Con el fin de los estudios de grado a la vuelta de la esquina, los estudiantes de cuarto de enfermería se enfrentan a un gran número de interrogantes a los que dar respuesta. Búsqueda laboral, elección de una especialidad, colegiación. Ayudarles con estas cuestiones es el objetivo de las Jornadas de Orientación Profesional que ha organizado la Universidad Zeu Cardenal Herrera de Elche en colaboración con el CECOBA y el Colegio de Enfermería de Alicante. Es dar recursos y herramientas para que el alumnado pueda sacar con éxito la exposición oral del trabajo fin de grado que para muchos les crea mucha ansiedad y mucho estrés. Lo primero es acabar con éxito los estudios y para ello hay que hacer una buena exposición oral del trabajo de fin de grado. Las personas que tengan este hándicap en la defensa de un TCG y lo que conlleva de último trabajo de la carrera antes de darnos el título, pues sí que nos sirve de muy gran ayuda poder afrontar eso con esos consejos y esas recomendaciones. Nosotros salimos ahora de la carrera, no tenemos ninguna opción de trabajo, para así decirlo, de nadie ha venido a buscarnos y que vengan a decirnos aquí en la universidad las opciones que tenemos pues me parece bastante bien. Los estudiantes recibieron información de los pasos a seguir para colegiarse y también del funcionamiento de la organización colegial, tanto a nivel autonómico como provincial. Lo cual aquí pues se les explica, digamos, de alguna forma un poco más relajada, ¿no?, cómo deben de colegiarse y además dónde van a estar, en qué es el colegio de enfermería. Intentamos que no sea este último día en cuarto, sino que desde el primer año tener un acercamiento y que se vayan, tengan un poco de conocimiento de lo que es la organización colegial en España, ¿no? Durante la jornada de orientación profesional se trataron otras cuestiones de interés para los futuros profesionales de la enfermería, como la importancia del ejercicio profesional seguro y el funcionamiento de las bolsas de empleo público. Unidad de...